¡Listo! Solo así Solo así ¡Montate! 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 ¡Montate que vuelvo! ¡Y la gente grita! ¡Es una locura! ¡Montate! ¡Que me agarren que me monten por favor! El público pide eh, que se monte eh Ah ma el público pidió la monta ma ¡No se van a ir a agarrar un caído corriado! Bueno ahí está, este torito, el guineo, eh, el guineo ¡Uy! ¡Calma! ¡El chigüí roble! ¡Que tonto! ¡Uy! ¡El guineo! ¡Calla boca, calla! ¡La cuajá! ¡Ay señor! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mobre Guajamuz lo tenía eh! ¡Guajamuz va todo moro espiado! ¡Claro! ¡Que torta! Y ahora Maricruz le va a tener que decir que ¡Que valiente! ¿Como hacemos Mari? ¡Jajajajaja! ¡Cero! ¡Yo le voy a decir la verdad, revíjame! ¿Qué le pasó? ¡Jajajajajajajajajajajajajaja! ¡Estuve intentada en bajarse, lo juro! ¡Otra vez! ¡Jajajajajajajajaja! ¡Jajajajajajajaja! ¡Ay ya es que está! ¡Ay está subiendo el palco de transmisión y todo el mundo le chifla! ¡Aquí está ya, chicos! Bueno, ¿qué dice? ¡Alex, qué me le pasó! De nada, yo vine a tocar el toro, no que me revolcaran, muy grande ese. No, nada que ver. Todo lo que tuvieron que durar para alcanzarlo. ¿No vio a Ginés Rodríguez, usted? ¿No vio a Ginés? Sí, claro, pero es que ella más valiente que yo. ¡Ah, bueno! Está claro. Está claro, eso sí. Sí, sí, sí. ¡Eee! Claro, ahí lo sí, él sigue corriendo, el chal de la gente. Vea, se vea ese ahí, vea la repetición. Ahí está. Lo que puedo decir es que pegaste las mejores corridas. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué loca me veo! Él lo pone, pero no dice qué. No, ¿sabes qué es eso? Yo vine a tocar el toro, yo no vine a que me inviciera, que me levantara. Pero ese es el show. Sí, que lo hagan los improvisados. No, pero eso es lo que quiere la gente, la gente, eso es lo que quiere ver. No, no te metan, que me cornee. No, no te va a cornear. No sé por qué es fuerte, yo no... Ah, bueno, yo... Yo, espérate. Bueno, aquí no importa. Lo importante es que viniste a ayudar y aquí, en nombre de MUCAP, te hacemos entrega de la tarjeta que te acredita con 350 mil colores, a nombre de la niña Nazaret Bremis. Muchísimas gracias a MUCAP y qué bueno que se ayuda gente, hay mucha gente que necesita ayuda. Ella es solo una persona y hay millones de personas que lo ocupan. Que sigas en los escenarios, ya nos dimos cuenta que no vas a seguir en el redondel. Voy a estar en un escenario, a quien va a decir todo y voy a salir en carrera. ¡Gan, gán, gán, gán!